Una mentira que revela mil verdades Por Álvaro Ramírez González El índice de pobreza multidimensional es una medición de la pobreza reflejada en múltiples carencias que enfrentan las personas pobres en áreas como ingresos, educación, salud, vivienda y servicios públicos, entre otros. El Departamento Nacional de Planación lo mide en 5 dimensiones y 15 variables. El análisis detallado es más técnico y complicado, pero bástenos en entender el concepto general. Ese índice de pobreza multidimensional demuestra a los gobiernos y a los organismos internacionales el avance o retroceso de la pobreza con las políticas sociales y económicas de cada país y de cada gobierno. Es sin duda una herramienta muy útil que se montó desde 2010. Nuestro presidente Petro es tan mentiroso y cínico que anunció con bombos y platillos por su Twitter que el índice de pobreza multidimensional en Colombia estaba en un 12.9% para el 2022. Es un descaro y una descomunal mentira por la que la encuesta nacional de calidad de vida de la que sale ese índice se realizó entre el 24 de junio y el 4 de julio de 2022. Y Petro llegó al gobierno el 7 de agosto del mismo año. Vale decir que ese buen resultado de Petro exhibe como propio nada tiene que ver con su gobierno. ¿Hayan visto ustedes un descaro igual? Me imagino que Petro apela a esas cosas porque todos los indicadores y todas las encuestas de su gobierno salen muy mal. No hay un solo indicador que le sea favorable. Su estilo de gobierno rodeado de mamertos doctrinarios pero ejecutivos incompetentes no resuelve nada. Al contrario todo lo enreda como los subsidios a la vivienda de interés social que los paró arruinando así 60.000 ventas de viviendas ya cerradas y poniendo en crisis y en pánico al poderoso sector de la construcción. Todo lo que toca lo daña. Sería tema de muchas columnas analizar una a una las equivocadas reformas que Petro propone y las catastróficas políticas que lo tienen desprestigiado y maltrecho en el palacio de Nariño. Pero esa grande y descarada mentira que trató de meternos reveló muchas verdades acerca de la evolución de la pobreza en este país en los últimos 40 años. En 1993 la pobreza multidimensional en Colombia estaba en el 35.8%. En 2005 había pasado al 20.12%. En 2019 llegó al 17.5%. En 2021 pasó al 16%. Y en 2022 sin que Gustavo Petro tenga nada que ver con eso pasó al 12.9%. Esos son los resultados del manejo económico a lo largo de muchos años. Muchos gobiernos lo que ha conducido a eso. Y Petro se hizo elegir mintiendo y diciendo que esa economía no servía para nada y que la pobreza era cada vez mayor cuando las cifras muestran todo lo contrario. La pobreza multidimensional en Colombia en buena hora y gracias a la mano oficiosa de muchos gobiernos ha ido decreciendo drásticamente. Eso es innegable. Pero nada tenía que ver Petro con el anuncio de la última cifra de pobreza multidimensional. Al contrario esas cifras son un reconocimiento a los partidos tradicionales que con sus errores y falencias ha construido este nuevo país. Petro vendió un cambio que no se necesitaba para nada en los hechos de hoy. La inestabilidad política y el desaliento y la preocupación en el clima de los negocios están mostrando eso. Con varios añadidos. El maltrato y el desprecio por las fuerzas armadas y la complacencia y la complicidad con los bandidos y terroristas nos muestran un gobierno que le quiere entregar el país a los delincuentes. Y como dije antes, cínico y mentiroso. Los índices muestran muy claramente que el país venía poco a poco derrotando la miseria y la pobreza y construyendo clase media. Y Petro pretende mitigar la pena de su caos y su fracaso con mentiras. Ganar indulgencias comparen nuestros ajenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!